Se va yendo la tarde y le va dando paso a esta noche de hoy, martes 24 de mayo de 2022. Lentamente se van iluminando las calles, los callejones, las gradas, los caminos de Siloé. La comunidad ya va llegando de sus trabajos, de sus colegios, de la universidad. Hoy es martes 24 de mayo de 2022 y en el inicio de esta noche de hoy, 24 de mayo de 2022, esta es la de la alimentadora del río, que llega hasta aquí, entra la puerta del museo de Siloé y después se vuelve por aquí, por la diagonal 51, hacia el terminal Caño Veranero, allá en la calle 5 de mayo de 2022. El mismo puede ser en este inicio de la noche, la tarde se va yendo, el cable va operando normalmente, ya nos vamos a subir al techo, estamos en el segundo piso del museo de Siloé, en este inicio de esta noche de hoy, 24 de mayo de 2022. Recordamos que este es el alimentador A de 72B, hay dos rutas alimentadoras para Siloé, la A de 72A, que voltea aquí, a mano derecha, la diagonal 51, hacia Artes de la Aurora, y después se devuelve al terminal Caño Veranero, y este que llega hasta aquí, entra la puerta del museo de Brasil. Y después, de aquí, voltea a la izquierda por esta diagonal 51, rumbo al terminal Caño Veranero, allá en la calle 5 de camino real, como lo van a ver a ustedes. Este es el alimentador A de 72B, se voltea ahí a la izquierda, el A de 72B, voltea a la derecha, y se devuelve en el cementerio Artes de la Aurora. Siloé, este de 22, Siloé, este de 8B, en el inicio de esta noche, se va a la tarde lentamente y le dando paso a esta noche, de este martes, 24 de mayo de 2022. Continuamos en este anochecer, acá en la ciudad de Cali, profesionalmente de Siloé, hoy, martes 24 de mayo de 2022, Siloé de 22B. Así se va yendo la tarde, la estrella se ha iluminado, los caminos, callejones y gradas de Siloé, en esta noche, este 24 de mayo de 2022. Bueno, ya llegamos a otro punto de la información, del otro lado de Siloé, en este inicio de la noche de hoy, 24 de mayo de 2022, Siloé de 22B. El cable operando, normalmente, lo vemos un poquito más de cerca, pero la operación se ve, por la oscuridad. En este momento, no las hay 43 minutos de la tarde noche. El inicio de la noche, hoy 24 de mayo. La sombra del cable, Hoy, martes 23 de mayo de 2022, en el inicio de esta noche, se amenaza con lluvia, hubo un fuerte calor picante, a día de hoy, este es el sol picante. Estamos pues, en este, otro ángulo, en el inicio de esta noche fresca, pero posiblemente lluvia, en las próximas horas, de la matrimonía de mañana, miércoles, miercoles, enfermo, en el inicio de la noche, en el inicio de esta noche. en el inicio de la noche. de hoy, martes 24 de mayo, quedó en el 22. Gracias por ver el video.